Bueno, una decisión muy importante Yo quería decirte la delante de tu abuelo Pero en vista de que él llamó y dijo que iba a cenar fuera, pues Te la voy a comunicar, aunque él no esté presente Ajá, pero ¿por qué tanto misterio, abuela? ¿Qué pasó? Marisol, como mucha solemnidad Ay, por favor, no le voy a decir que te vas a divorciar de Don Pipo Porque como últimamente lo tenías durmiendo en el sofá No, Josefina, no Y por ese tipo de comentario precisamente era Que yo hubiera preferido, José Antonio, decirte esto a ti solo Pero bueno, igualito tu mamá y Estefanía se iban a enterar, pues Bueno, bisuegría, de verdad, por mí no se preocupe Porque yo soy así como de la familia De hecho, mi cuchi, yo y yo nos vamos a casar muy pronto Ajá, bueno Decía que tomé una decisión que a mí me parece acertadísima Voy a darte tu parte de mi herencia en vida Vas a ser dueño de mi mitad del caimán ¿Qué? Ya, ya va, ya va, abuela, ya va Ya va ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo lo escuchaste? Quiero darte lo que te toca en vida Y ya está De todos, de mis bienes, por supuesto Falta arreglar lo del papeleo, por supuesto Pero esa es mi voluntad ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Dime, Dios mío! ¡Ay! ¡No puede ser, mi pichochísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡No es por qué! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ya va! ¡Ay, qué peligroso! ¡Mamá, mamá, Estefanía, un momentito! ¡Abuela, abuela, abuela! ¿Tú me puedes explicar por qué? Porque lo decidí, punto, José Antonio Y no hay más nada que decir al respecto Yo quiero que cuanto antes Tú ejerzas como dueño de la mitad del caimán ¿La mitad? ¡Ay, Dios mío! ¡La mitad de mis angustias se acabaron, pero ya! La mitad de la herencia ¡Oh, al fin! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí te casas con tu bello! ¡Ay, ya eres dueño de la mitad! Y bueno, de la otra Con tu abuelito senil Y la vieja margó incluida De esa mitad Bueno, de esa mitad me encargo yo Mi señora está pensando En darle su parte del caimán A mi nieto No, pero sí Sí, sí le está ¿Ella puede hacer eso? Bueno, sí, de poder ella puede Pero antes de que eso ocurra Nosotros vamos a colocar Una porción pequeña Pero significativa En manos de una actriz ¿Y por qué lo dice así? O sea, porque Usted lo que no le gusta Es que yo sea actriz O que O es que la cosa No es muy legal ¿Qué se diga? Mire, de lo legal Me encargo yo Usted Sencillamente Va a tener De ese grupo accionario Para que En caso de que Haya que tomar una decisión La balanza Se incline a favor De don Pipo ¿Entendió? Bueno, claro que entendí Ni que fuera tan difícil De entender Ni que Ni que fuera una obra de Ibsen Bueno Bueno, Margot Ay, mire No, don Pipo La tiré y coge conmigo Oiga una cosa Nosotros no podemos hablar Este tema solo Sí, sí podemos Sí podemos Mira Las cosas Como dice Ildemaro Es que así Mi nieto y yo Quedaríamos con un porcentaje Equivalente de acciones Del Caimán Y tú con una porción pequeña Pero decisiva Pero decisiva Decisiva ¿Decisiva para qué? Pero usted no entendió Se la cuenta que usted no oye Se lo acabo de explicar Momento, momento, momento Pero la tiré cogida conmigo Sí Todo esto Es para protegerme a mí Y al Caimán De mi nieto O sea que yo soy la socia Que va a estar fregándole La vida todo el tiempo Al muchachito Ese muchachito Tan, tan Tan, tan 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 qué Pero ahora es gaga también Ah bueno Pero la va Usted yo lo único que le deseo Es que se enamore de una actriz Sí Pero no, no, no Mire Mire, mire don Pipo A mí Mire don Pipo A mí no me gusta No me gusta Que la gente no me quiera Y más él Que Que él es tan Que Bueno Me irá a odiar Supongo ¿No? Bueno Bueno Ni modo En fin Socia del Caimán Socia del Caimán Minoritaria Para librar El Caimán De mi hijo Don Pipo Socia del Caimán Minoritaria Ay Mi herma Perdóname Yo no No he debido Ponerme a decir Que estaba contenta Porque justo se enterara De Ay bueno Ya Eso que dije No herma No te preocupes Si tú no tienes La culpa De nada Pero ¿Cómo no voy a tener La culpa? Si por lo que dije Fue que te pusiste así Ay no Herma Esa es una gotita En un mar de cosas Ay Marta Pero mira Que mar de cosas Ni que nada Si Si tú siempre has sido Una mujer tan 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 segura Que siempre has estado Tan bien Sí 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 Yo también juraba Que era muy segura Herma Pero bueno Con todo esto de Margot Pues lo único Que me ha servido Para darme cuenta De todo lo que no tengo Ay ya Mira Y de lo que nunca tendré No pero mira No digas eso Porque tú eres Mira tú eres una mujer Grandiosa Tú eres una mujer No No Ninguna mujer Nada Yo lo que soy es la otra Eso es lo que soy Y ya La otra Ya mira Tampoco lo digas así Marta Porque Mira don Pipo te adora Y tú siempre has sido Super feliz con él Ay pero yo renunciaba A tanto A tanto Herma Nunca tuve Ni siquiera Un novio Tampoco pude Salir A la calle Con Pipo Tomada de la mano Ni un beso Ni Ni al cine He ido con Pipo Bueno Marta Porque Porque No los podían ver Pero Pero nada Herma Yo renuncié A mi boda Yo renuncié A su apellido A A todo Renuncié Hasta un desayuno Con Pipo Tú sabes lo que es que yo Jamás Jamás Amanecí con él Yo no sé lo que es amanecer Despertarme junto a Pipo Yo Renuncié hasta Hasta tener hijos A tanto renunciar Ay Herma Y todo por amor A un hombre Que bueno Que Que como no Que Que si es verdad Hemos tenido momentos Bellos Maravillosos Miles de momentos bonitos Pero yo solamente He tenido eso A medias Porque siempre He sido así Como Escondida En secreto Bueno Herma Pero Tú Tú nunca te quedaste De eso Es más Te sentías Orgullosa Estabas bien Si es verdad Porque ese era el pacto Yo lo acepté Y así era Pero ahora Ahora yo no sé Ahora en mí Y si lo pierdo Herma Dime tú Y si yo pierdo A Pipo ¿Con qué me quedo? ¿Ah? ¿Con nada? Ay No sé ¿Qué voy a hacer? No sé Estefanía No sé A mí no me gusta Esto para nada Pues a mí Me parece lindísimo Tu abuelita Quiere que comiences A disfrutar De lo que te pertenece Mi amor De la mitad Del caimán Además me dio Muchísima ternura Verla así toda Emocionada Por su decisión Figúrate que salió Corriendo Con tu mamá A buscar una botella De champán Para celebrar Precisamente Estefanía Yo no creo Que haya nada Que celebrar ¿Cómo que no? Cuchi Por favor Claro que sí Se trata de tu herencia Se trata de algo Que te pertenece Mi vida Además tu abuelita Quiere que comiences A disfrutar de ella Claro A mí me hubiera gustado Que te dieran La herencia completa Pero ni modo Nos tendríamos que conformar Con la mitad ¿Verdad? ¿Cómo que ni modo Estefanía? Si eso ni siquiera Me gusta Mi abuelo Es el dueño Del caimán Y esta decisión De mi abuela Me hace sentir ¡Feliz! ¿Cómo te puedes sentir Que no seas feliz? Pues no No me siento feliz No me siento feliz Porque es que resulta Que esta decisión De mi abuela Me hace sentir Es que yo siento Como que si le estuviera Tendiendo una trampa A mi abuelo Como que si le estuviera No sé Una trampa Mi amor Por favor O sea José Antonio Aquí la única Que le montó Una trampa A tu abuelo Fue Fue la señora Amargó Enredándolo De la manera Que lo enredó Y claro La abuelita Se dio cuenta Inteligente Al fin Salió corriendo Se le adelantó Y por eso Te entregó A ti Lo que te pertenece Para que te hagas Cargo del caimán Antes de que esa mujer Se podere de todo No sé Estefanía No sé No sé Eso de tener El mismo poder Que mi abuelo En el caimán No me gusta No me gusta Y menos si la decisión No es de él A mí me encanta Quiero decir Por ti Mi vida Eres dueño Del 50% Mi amor Escuché Eso quiere decir Que tú Tienes el mismo poder En la toma de decisiones Que la usuegri Incluso en la designación De la gerencia general ¿Verdad? Bueno Teóricamente Sí Sí Así sería Mi amor Mi amor Entonces tú puedes Votar a Margot ¿Votarla? Claro Claro Esa va a ser La primera decisión Que vas a tomar Vas a votar a Margot ¿Votar a la señora Margot Yo, Estefanía ¿Eh? La conocí de una manera inesperada Veo que la vida Trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ve en sus años Una historia interesante Dios mío Si las de ahora Fueran como las de antes Que igual se arreglan Se maquillan Se acomodan Y se ven bellas Sin importarle la moda Esa que parece Que se ha quedado En el tiempo Fue una jovencita Que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara Y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar Lo que un día de joven Le cambió el destino Todos la critican Pero yo admiro su belleza La vení murmurar Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La vení murmurar